Discrepo un poco, yo creo que Iglesias ha hecho lo que debía, porque se juega su existencia, entonces él lo ha maximizado todo lo que ha podido. Ahora, no estoy de acuerdo con Rivera cuando dice lo de que se han repartido el botín, porque en el Congreso se reparten todos el botín, no solamente unos ni otros, porque allí es un reparto de botín, de hecho podían votar cada grupo, no hace falta que vayan todos los diputados, porque todos votan lo que dice el jefe de partido. Que no íbamos a elecciones también, porque hoy el señor Sánchez nos ha puesto la corbata, o sea, que no iba a haber investidura, era evidente porque hoy nos ha puesto la corbata roja, ni su señora tampoco iba vestido de rojo, algo muy significativo en los socialistas, que siempre también les significan con la vestimenta. Es cierto, es cierto, un detalle a considerar. La primera vez antes de una votación ya sabremos el resultado. Claro, Ivana Sánchez, la primera dama, iba de rosa, no iba de rojo. Y bueno, esto es lo que pasa en un sistema que está agotado, que iremos a elección tras elección, aunque se quiera cambiar la ley para dar 50 diputados más porque quieren volver al bipartidismo y perpetuarlos en el poder, es un sistema que está agotado y el régimen del 78 está agotado. Los únicos coherentes hasta ahora han sido vos los únicos y que todavía no han participado de ese botín. Yo a mí me hubiese gustado que hubiese habido acuerdo entre Podemos y PSOE para que ya se termine, a ver si esto ya dura poco, es lo que pienso. Aparte no nos olvidemos que Iglesias, Podemos, Unidas Podemos, está pactando con personas que creen en la autodeterminación, que apoyan un referéndum, que están con la izquierda,